Buenas noches, estas son las noticias de... nocturnas, ¿qué más da? Nuestra historia principal de la noche se refiere a un último desarrollo, al último desarrollo que hay en una historia en progreso. El caso del asesinato en serie de Ninaba se ha cobrado su tercera víctima, me encanta la foto que han cogido del Kim Moron, es que es así. Las noticias han agitado a los residentes locales que no habían visto otro asesinato en tres meses. Y habían asumido que la racha de asesinatos había llegado a su fin. Tal vez Nanako no debería estar viendo esto. El fallecido enseñaba en un instituto local, ya que el cuerpo se encontró de forma similar a las últimas dos víctimas. Ah, y el... sí. En la foto de Kim Moron están las noticias. Parece que realmente fue asesinado, no lo habías pillado todavía. ¿Qué pasa? ¿Era alguien que conocías? ¿Murió? Nanako parece que tiene miedo, comprensible también. No te preocupes, le atraparán. O estoy aquí contigo. No te preocupes, le atraparán. O estoy aquí contigo. Yo te protegeré del hombre malo. O aunque por si acaso, fortifica la puerta. Solo por si acaso. Estoy aquí contigo. Has calmado a Nanako. Tu entendimiento ha crecido. Guay. Entendimiento bueno. Estoy bien. Nanako parece algo relajada. Algo aliviada. Apaga la tele. Tonto del culo, apaga la tele. Esto marca la segunda muerte consecutiva después de la de Saki Konishi. Cuando... de que es la... Cuya víctima estaba... Involucrada con el Instituto Yasogami. Mr. Moro Oka era conocido por sus métodos estrictos de enseñanza. Y se dice que tenía una afición constante con sus estudiantes. La policía seguirá esta línea de investigación. Y están planeando empezar... Una investigación a gran escala... Mañana. Ahora... Conectemos con nuestra reportera... O con nuestro reportero en la escena para más detalles. Las noticias son más vivas que de costumbre. Papá no va a volver... A casa otra vez... Hoy. Tal vez deberías probar otro truco de magia. Tu tío es policía. Y van a seguir una línea de investigación que involucre que... El instituto está relacionado. O sea, o el profesorado o los estudiantes. Y tu tío es policía detective. Creo que eso no pinta bien para nosotros. Y el... Y el tío ya sospecha... Que estamos involucrados de alguna forma. Oh, Dios mío. O sea... Mueves... Un... Dedo... En tu... Mano derecha. Ah, tu mano izquierda. Con musiquita y todo. Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Hemos hecho literalmente lo de esto del... Del dedo. ¿En serio? Pues vale. Esta vez mueves un dedo de la mano izquierda. A la mano derecha. Se ha movido. Sí, se ha movido. ¿Cómo has hecho eso? Dímelo, dímelo. Nanako parece que se ha animado. Guay. Acuestas a Nanako y decides acostarte también por hoy. Ok, ¿puedo guardar? Me gustaría guardar antes de la siguiente escena. Hola, visiones nocturnas. Este sitio. No me dejéis dormido más de un día. Si mañana falto a clase después del asesinato del profesor, la gente va a sospechar. Este sitio. Bienvenido. Bienvenido. Ha pasado bastante tiempo. No, vine el otro día para leer las cosas privadas de Marie. Pero aparte sí. Parece que te han llamado a la habitación terciopelo. No te alarmes. Estás dormido en el mundo real. Despertarme a las seis. En serio. Te he invocado. Desde tus sueños. ¿Cómo están avanzando las cosas? Bien hasta que asesinaron a otro. Pero era el tutor, así que casi mejor. ¿Estás acercándote gradualmente a una solución al misterio? Para nada. Sí, no. No, no lo sé. Decir no lo sé cuando hay un misterio involucrado es decir no. Pero, pero bueno. Sí, no y no lo sé. Pero vamos, que la última como si no la ponen. No lo sé. Desde luego, la niebla que... Niebla, tu camino es densa. Todo el simbolismo hay. La estación ha cambiado, pero tu futuro todavía no está cerrado. La estación ha cambiado, pero tu futuro todavía no está cerrado. En tiempo, un camino se abrirá a ti. A su debido tiempo, se te abrirá un camino. Nuestra auténtica razón para llamarte aquí esta noche es para proveerte de una nueva forma de asistencia para ayudarte a conseguir justamente eso. Igor, ¿te besaría en la nariz esa si no me diera miedo? Fusionar personas. ¿Has estado utilizando nuestros servicios diligentemente? La ayuda que... Te... Proveremos a continuación. Será una forma avanzada de fusión. Hablo del poder para fusionar cuatro o más personas a la vez. Básicamente está diciendo Black Frost, Black Frost, Black Frost, Black Frost. Estoy bastante seguro que esto te permitirá comandar más poderes. Estoy bastante seguro que esto te habilitará a manejar o a comandar incluso personas más fuertes. Un nuevo tipo de fusión estará disponible. Ahora, tu viaje pronto llegará a su clímax. Y como resultado, muchos desafíos, los cuales no puedo prever. Por el momento te esperan. Muy interesante. Bien, hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego. Black Frost está cheto... Cuanto pueda. Que no será hoy, ni probablemente la próxima vez. En la siguiente mazmorra, sin embargo, Black Frost a tope. Forever. ¡Ey, anime! Todavía no me lo puedo creer. Nuestro tutor ha sido asesinado. No pude... dormir... casi nada ayer. ¿Qué hay de ti? ¿Estás bien? Solamente tuve visiones de tíos con narices. No lo entenderías. Estoy bien. Estoy deprimido. Tíos con narices. Pero fusiones de Black Frost. Y la fusión de las mitomas también mola. Pero no es Black Frost. Nada es Black Frost. Literalmente, Black Frost fue el motivo que me pude pasar este juego. De no ser por Black Frost lo hubiera pasado fatal. Estoy Black Frost. Bueno. Si empezamos a deprimirnos sobre algo así, nunca conseguiremos cazar al asesino, ¿eh? Ah, o sí. Eso significa que recibiremos que nos pondrán un nuevo tutor. Me pregunto quién será. Bueno, estoy bastante seguro que no seremos capaces de encontrar a nadie peor que King Moron. Que no serán capaces de encontrar a nadie peor que King Moron. Mira cómo corre el tío de siempre. La clase está... Hey, ¿es esa cosa sobre King Moron, ¿verdad? Estaba en la televisión, ¿verdad? Debe ser verdad. Hay un pedo en el pedo. Era lo que han dicho de... Buenas tardes. Era lo que han dicho de King Moron, ¿verdad? Ha salido en la televisión, así que tiene que ser cierto. Buenos días, Miss Kashiwagi. Soy Noriko Kashiwagi, vuestra nueva tutora a partir de hoy. Probablemente ya lo sepáis, pero ahora que Mr. Moro Oka ha fallecido... Yo me encargaré muy bien de vosotros ahora. En su lugar. Ok, ¿por qué no empezamos con un momento de silencio por Mr. Moro Oka? Cerrar los ojos, todos. Eso debería ser suficiente. Lo haré lo mejor que pueda para llenar los zapatos de Mr. Moro Oka. Así que nuestros exámenes regulares están todavía en marcha para la semana que viene. Como vuestro director dijo... Es en momentos como estos cuando nuestro... Cuando el horario es más importante, Nori-chan. Te llama Nori-chan. El director. El de la barba. Ok. Tiene que ser duro para vosotros. Pero eso es lo que significa volverse un adulto, poco a poco. Ya no puedo soportarla... Siquiera tan pronto. Primero King Moron y ahora Kashiwagi. ¿Cuánto peor puede volverse esto? Oh, y una cosa más. ¿Esa ídol en nuestra clase de primer año, Miss Kashiwagi, era...? En persona no es nada como aparente en televisión. Así que no os... No os entusiasmeis mucho. Ok. ¿Qué hay de bueno en una ídol de todas formas? ¿Verdad, clase? Solamente es una pieza de... ¿Jailbait sería cebo de prisiones? Sí, vamos. No sé si tiene traducción literal en español, pero vamos. Sin experiencia. Miss Kashiwagi está enrollándose y hablando. ¿Qué le pasa? ¿Se piensa que es rival para Reset? ¿O que es la rival de Reset? Ni siquiera tiene oportunidad en contra de Reset. Quiero decir, he oído que Kashiwagi está en el lado equivocado de 40. ¿Escuchas a tus compañeros de clase chismorrear muchísimo? Apuesto a que King Moron hubiera estado entusiasmado de oír de que Reset se había enrolado aquí. Alguien me dijo que lo vio comprando el álbum de Reset. Suena un poco pervertido. ¿He asustado de la mierda de mí? Pero me siento mal que se ha matado. Me sacaba de mis casillas, pero... O sea, sí, me asqueaba, pero... Me siento mal a la que lo han matado. ¿Oh, sabes qué? Reset estaba en un show de striptease. ¿Ah? ¿Un striptease? Tío, si eso fuera cierto, los paparazzi hubieran estado encima suyo. ¿En serio? ¿Pero la recepción se estropeó justo cuando iba a llegar a la parte buena? Estaba en ese canal de medianoche de que todo el mundo habla. ¿En realidad te crees esas tonterías? ¿Cómo de denso eres? Créeme, lo estabas soñando. El rumor sobre el canal de medianoche se está extendiendo más. Será mejor que cerremos este caso pronto. ¿Os habéis dado cuenta, Yosuke, que a tu lado tenemos a un completo desconocido? Otra vez. ¿Queréis no decirlo tan alto? De todas formas, encontrémonos más tarde. No hagáis planes para esta tarde. Y el tío pasando. Podían haber puesto a... Junto al grupo a la... A Yukiko. Tenían que haber puesto a los cuatro en un grupo de mesas. No a Yukiko alante y a Yosuke detrás. Porque ahora tenemos a dos desconocidos metiéndose en las conversaciones. Los exámenes finales son la semana que viene. ¿Ha pasado un tiempo desde que fallé en ningún... Ninguna asignatura? Sí, si por un tiempo quieres decir todas las veces. Quédate, como si alguna vez hubieras visto mis notas. ¿Pero Chia siempre saca notas por encima de la media en las asignaturas que no falla? Hey, ¿por qué se lo has dicho? Mis notas simplemente... Varían. Sí, eso es. Rise-chan, ¿tú también? Lo siento, no me estoy riendo de ti. Es solo que... Pensaba que me... ¿Llevaría un tiempo a hacernos amigos en mi nueva escuela? Una lástima que nos hayamos conocido bajo tan malas circunstancias. Oh sí, ¿qué pensáis sobre el caso de King Moron? Voy a terminar ya en cuanto el juego me deje, por amor de Dios, creo que esto lo dije hace una hora. Pero eventos. Ni siquiera apareció en el canal de medianoche una sola vez. Si esta persona hubiera aparecido dentro de la televisión, lo hubiera sentido. No me mires con esos ojos, son demasiado azules. Es raro. ¿Alguien del equipo tiene los ojos azules? No, ¿verdad? ¿Se te ha ocurrido a ti solo crearte con ojos azules? ¿Y rubio? Porque... Kanji es teñido. Es rubio teñido. No hay nadie más rubio. Eres raro. Eh, mi nariz no está tan afinada ahora, pero... Podría haber distinguido eso, por lo menos. Pero encontraron el cuerpo en un día nublado, ¿verdad? Lo dijeron en las noticias que el crimen... ...la cena del crimen estaba de la misma forma que para esa... ...reporter a Isaki Senpai. Realmente me preguntaba sobre los motivos del culpable. ¿Por qué fue objetivo Mr. Moroka? Espero que no fuera personal, porque hay un montón de gente que odiaba a Mr. Moroka. O que inmoron. Pero... ...¿no dijiste que la gente que... ...se volvía famosa en televisión eran las víctimas? Si el asesino está escogiendo a las víctimas viendo la televisión... ...me lo imagino como alguien que no conoce a las víctimas en absoluto. No creo que merezca la pena intentando... ...descubrir los motivos de alguien de ese estilo. Hay mucha gente... ...que me guarda rencor... ...sin motivo, incluso... ...aunque no los hayas conocido antes. Suena como si hablas desde la experiencia, Rize-chan. Pero con el King Moron... ...el no apareció en el canal de medianoche ni en la televisión normal. No lo entiendo en absoluto. Tío, dos víctimas... ...seguidas de nuestra escuela. Eso va a... ...a levantar las sospechas... ...de la policía. No van a dejar ninguna piedra sin levantar en la escuela. Sabes, para ser honesto... ...en algún sitio... ...en algún sitio... ...en el interior... ...pensaba que tal vez King Moron fuera el asesino. ¿Quién más lo pensaba? Porque... ...no puedo negar que se me ocurriera. En algún sitio entro... ...pensaba que a lo mejor King Moron fuera el asesino. La noticia dice que era la segunda víctima de Yasogami High... ...pero todos sabemos que no es el caso. Y le he oído decir más de una vez que... ...tal que... ...este o el otro... ...merecerían morir. Pero ahora me siento mal de haber dudado de él. Pero era un capullo con C mayúscula... ...y eso no... ...pero eso no justifica... ...que le mataran. Y no solamente por King Moron... ...me siento mal por todas las víctimas. No puedo perdonar al asesino... ...no importa... ...por qué... ...sin importar el cómo. Bueno, haremos lo que podamos... ...por el... ...por el... ...por el bien de King Moron también. A este ritmo tendríamos que... ...tendrías que... ...darte cuenta de que el asesino... ...tiene algo que ver con la escuela, ¿verdad? Así que por qué no nos separamos y... Eso no sea necesario. ¿Quieres dejar de escuchar las cosas privadas... ...y definitivamente... ...incriminatorias que estamos diciendo? ...acento en incriminatorio... ...muy culpable. ¡Tú! No hay necesidad de examinar el caso de Mr. Morooka... ...más lejos. ¿Por qué es eso? Aparentemente la policía ha encontrado un sospechoso. Será mejor dejarles... ...que se encarguen del caso ellos a partir de aquí. Inesperado. Que haya un sospechoso. Primero. Segundo. ¡Ey! No podemos dejarle el caso a la policía. Seguro que... ...haberles contado lo que sabemos... ...no hubiera agilizado las cosas. Menos muertos. Nos sentimos muy mal. Aparentemente la policía ha encontrado un sospechoso... ...sería mejor que dejarles que se encarguen del caso a partir de aquí. ¿Cómo lo sabes? Estoy en este caso como un investigador especial. Como... ...como petición de la... ...policía del precinto. Tú... ...serlo Holmes cualquiera, vamos. ¿Qué? ¿Han encontrado un sospechoso? ¿Quién es? ¿Han encontrado un sospechoso? ¿Quién es? Sobre su nombre no he sido informado. ¿Por qué nos cuentas esto? Eh... ...lo que sí sé es que es un estudiante de instituto. No es del dominio público todavía, pero... ...no es un estudiante de vuestro instituto. Parece que están bastante seguros de que este chico es el asesino. Tienen testimonios que lo enlazan directamente con el incidente. Eh... ...sospecho que solamente es una... ...es... ...eh... ...motiv... ...es razón de... ...sos... ...sospecho que solamente... ...es... ...hay que esperar algo de tiempo antes de que lo... ...lo detengan. Pronto esta ciudad... ...el caso será resuelto y vuestra ciudad será otra vez... ...su... ...usual... ...y... ...pacífico... ...y rústico... ...yo... ...de siempre, vamos. Cuestión de tiempo, no sé por qué. Cuestión. Se me había olvidado la palabra. Tócate los huevos. Pensar en inglés y... ...traducir a español a veces... ...es... ...confuso. ¿Es sospechoso? ¿Era un estudiante de instituto? Ah, está bien, así que ¿por qué venir a decirnoslo? Es información confidencial, ¿verdad? ¿Por qué venir aquí y soltarlo? Vuestro juego pronto llegará a su fin. ¿Les hablas a ellos o a mí? Sentía que... ...que por lo menos tenía que venir a deciros eso. No es un juego para nosotros, aunque definitivamente lo es. Mientras se acabe... ...o gracias por el aviso. No es un juego para nosotros. Lo cual es irónico. Cien por cien. Con tal de que se acabe... ...o gracias por el aviso. Gracias por el aviso. Publica una noticia la próxima vez. No negáis entonces que habéis estado involucrados en el asunto. No había opción siquiera para decir eso. Bueno, no importa. No tengo ningún motivo para... ...decir nada más. ¿Un juego? ¿No eres tú el que piensas que esto es un juego? No me importa si eres un investigador especial... ...o un... ...vago amateur. Todo lo que estás haciendo es resolver misterios. ¿Qué puedes saber sobre nosotros? Tú eres el que está jugando un juego aquí. ¿Qué puedes... ...qué sabes siquiera sobre nosotros? ¿Tú eres el que está jugando un juego aquí? Una de las víctimas... ...la significaba mucho para mí. ¿Cómo puedo tratar esto como un juego? Una de las víctimas significaba mucho para mí. ¿Cómo puedo... ...cómo podría tratar esto como un juego? Además... ...hicimos una promesa. Y... ...Yosuke... ...yosuke... ...un juego. Eso podría ser bastante cierto. ¿Lo es? ¿Por qué tan... ...eh... ...comprensivo, así de repente? Oh, ya lo entiendo. Me estaba preguntando por qué... ...está preguntando por qué... ...estarías aquí deambulando... ...así cuando la policía tiene un sospechoso. ¿Qué? ¿Es que se han deshecho de ti... ...ahora que tienen a su hombre? ¿Es por eso por lo que has venido aquí? ¿Estabas solo? Los detectives normalmente no están involucrados con arrestos... ...y no tenemos ninguna emoción especial... ...con respecto al caso, tampoco. Aún así... ...es bastante desafortunado que la gente solamente... ...nos atienda... ...mientras nuestros servicios sean requeridos. Pero aún así... ...estoy acostumbrado a ello. No hubieras sacado el tema si hubieras estado acostumbrado. Se te ve el plumero. Mucho de este caso era... ...era para dejarte perplejo, pero su solución... ...ha resultado ser bastante simple, sorprendentemente simple. Bueno, me iré entonces... ...lo que tú quieras. ¿De qué iba eso? Simplemente dijo... ...su parte y se fue. Sí, pensarías que a estas alturas... ...a Dachi sería el que haría eso, pero no. Hmm... Dijo que tenían un sospechoso... ...pero ¿esto va a resolver algo? Dijo que tenían un sospechoso... ...pero ¿esto va a resolver algo? Ah, quién sabe. Todos decidiste y dejarlo por hoy. ¿Puedo guardar de una vez? Vamos a cortar ya, por Dios. No sé cuánto tiempo de la versión... ...que solamente va a haber el sábado live stream. O sea, hoy... ...esta semana, pero aún así. Va a ser largo. Había un envío para ti lo deja en la mesa. Es tu cosa de... Ah, el regalo de las increíbles comodidades de Tanaka. Un Chewinsul. Creo que eso sí que son 100 SP. O sea, que merece la pena. ¡Nanako! ¿Quieres que hablemos de asesinatos? ¿Asesinatos? No estás lista. Vale, pues nada. Ya lo veremos la semana que viene. Pero antes... ...guardar. Siempre guardar. Y... ...la semana que viene más. Mañana no habrá live stream de persona... ...porque... E3. A casco porro. Así que eso. Esto lo estamos grabando el sábado antes del E3. O sea, que eso. Mañana hay E3. Así que E3 es E3. 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 No hay más. Nos vemos la semana que viene con más... ...Persona. 4. Golden. A casco porro. Y eso. Venga. Hasta luego. Adiós.